Creemos en el voluntariado digital como palanca del cambio. Acompáñanos el día de hoy a visitar a algunos de nuestros voluntarios telefónicas, quienes estarán experimentando el lado más humano y más social de la transformación digital. Estaba haciendo mentorías los fines de semana, es algo que me ha gustado mucho. Me enfoco mucho en los temas comerciales, en el marketing, así que me ha ido muy bien y he estado súper contenta con ese apoyo. Nada, primero agradecerte. ¿Y qué le dirías tú para que la gente se sume y se sume a este día del voluntariado? Les he invitado a sumarse a la fundación, creo que es una experiencia maravillosa. Me gustaría seguir con esto mucho tiempo más. ¡Yo soy voluntario! Vamos a ver qué nos comenta Mayra, cómo va con el día. ¡Hola Mayra! Hola, ¿cómo estás? Este año, por la situación actual de la pandemia, el día del voluntariado digital, que tratamos de capacitar a maestros para que trabajen así y es con su grupo de niños y les puedan iniciar en el mundo de la computación. ¿Y qué le dirías tú a todos los voluntarios o a los colaboradores de Telefónica para que se sumen a toda la iniciativa del día del voluntariado? El voluntariado realmente es una experiencia que te cambia la vida. Es muy bonito, es mucho más lo que tú recibes que lo que das. Yo soy voluntario. ¿Cómo ves este voluntariado de forma digital? ¿Cómo te crees que estamos aportando justamente en esta nueva versión? Mientras más podamos aportar a la sociedad, creo que vamos a tener un país mejor, una sociedad mejor. Y el digital nos permite ahí tener ese acercamiento. O sea, rompemos cualquier barrera. Entonces, creo que por ese lado está muy bueno, porque nos permite ayudar y obviamente para la cultura actual cuidarnos. Es cierto. Bueno, listo, David. Muchas gracias. Un gusto. Dale. Yo soy voluntario. Mira, David, y bueno, tú sabes por la pandemia que estamos pasando, todos estamos justamente confinados en nuestras casas, pero ¿cómo crees tú justamente que la tecnología nos está ayudando en este momento tan crítico? Mira, yo creo que la tecnología acerca a las personas, ¿no es cierto? Y el propósito que tiene Telefónica es ese, ¿no es cierto? Volver el mundo más humano conectando la vida de las personas. Y desde ahí es que les animo a que se sumen a ser voluntarios con nosotros. ¡Yo soy voluntario! Hola, ¿cómo están? Oye, terminando el recorrido, con la visita de todos los voluntarios, hoy ha sido realmente un día espectacular, donde demostramos a todos los voluntarios de Telefónica que sí podemos, inclusive podemos seguir contribuyendo en este nuevo formato, en este formato digital. Quiero agradecer a todos los voluntarios Telefónica que han participado el día de hoy y que se sigan sumando en las próximas ediciones que tengamos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.